La forma nos dice algo, pero no es lo verdaderamente valioso, para mí ahí es donde está el verdadero valor de la arquitectura y de las cosas, en ese espacio, en ese vacío, en esa parte, en esa condición intangible, ahí está el verdadero enriquecimiento, y ahí encuentro como que la fascinación por esto, y donde creo que nos puede decir algo la arquitectura. No hago arquitectura a través de formas, ni trato de transmitir cosas con las formas, sino lo hago a través de este vacío, de estos recorridos, de este espacio, cómo recibe la luz, cómo dialoga con el exterior, esos temas, y repito, que tienen que ver con lo intangible. Pero también hay cierto valor en la materialidad de las cosas, y eso también es importante, y es otra de las cosas con las que me gusta trabajar. esta experimentación con los materiales, con los materiales naturales, entenderlos, tratar de dialogar y sensibilizarnos a ellos, ¿no? Sí, es un poco contradictorio al hablar de esta parte intangible, pero por otro lado, también está el peso de esa materia como tal, y eso, mi manera de acercarme a ello es de la manera más honesta, más clara, sin buscar ninguna otra cosa más que el material hable con sí mismo. Imagino el edificio desde los primeros dibujos, ya con esa materialidad. Para vivir la arquitectura hay que estar ahí, hay que conocerla, hay que recorrerla, ¿no? Hay que tocarla. Entonces, no lo llamaría acabado, porque no es eso, ¿no? Es parte de la arquitectura, es estructura, es materialidad, es textura, ¿no? No es que yo visualice esta arquitectura y después llegue y ponga algo encima o considere algún acabado, sino más bien desde los inicios, desde el día uno me siento a dibujarlo, estoy pensando en esa materialidad de las cosas. Gracias. 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 Gracias.